Recuerda Tú eres un ángel, eres un maestro, eres un humano, eres una parte de Dios Estas partes no existen en un lugar lejano, están aquí y ahora Cada parte de ti desea compartir contigo la experiencia de la vida Respira, date permiso de sentir y recordar quién eres Un ángel, un ser divino y un humano Recuerda, muerda, respira Rescarendario, radio con conciencia Meditando juntos Todos los lunes a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Un espacio de reconexión con tu esencia Por Rescarendaya Radio con conciencia El cambio se hace paso a paso Segundo a segundo No hay métodos ni fórmulas Solo la claridad de que hoy Hoy es el mejor momento para hacerlo No porque estás mal Sino porque quieres estar mejor Códigos del ser Códigos del ser punto com La puerta a tu espiritualidad Buenas noches a todos Bienvenidos a Meditando Juntos como todos los lunes a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Como siempre es un placer y un honor para mí estar con ustedes Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro la fría, fría, fría ciudad de Querétaro en estos momentos Como andarán ustedes por otros rumbos Me imagino que también muertos de frío Porque yo creo que es una ola fría a nivel nacional cuando menos Estoy aquí muy entusiasmada y contenta de verlos entrar a todos al programa Como cada vez que hay programa Y les voy a decir desde donde nos escuchan Que bárbaro, que listota Tenemos personas de México, Colombia, Perú, República Dominicana y Argentina Y les voy a decir las ciudades desde donde nos escuchan Tenemos una persona en la frontera de Baja California Norte Que nunca me dice exactamente donde es De La Paz también Tenemos una persona en Nuevo León No me dice exactamente la ciudad Tenemos personas en la Ciudad de México En Querétaro En Campeche Tenemos personas en Medellín, Colombia Y en Bogotá, Colombia Que creo que ya sé quiénes son Hola Y también en Lima, Perú Y en Argentina no me dice la ciudad Muchas, muchas, muchas gracias a todos Los que ya están aquí esperando su programa El día de hoy vamos a hacer una meditación Que es como una mezcla Porque es la mezcla de dos meditaciones Una canalizada por Rona Herman Del Arcángel Miguel Y otra que es de un libro que se llama Descubre a tus ángeles Existen y están para ayudarte Que es, creo que fue Si no la primera De las primeras meditaciones Que aprendí a hacer en mi vida Y es una meditación A la que le tengo mucho cariño Como los que estuvieron presentes En el programa De fusión mental con tu ser superior Comentábamos Parte del ejercicio Era una fusión de nuestros chakras O centros energéticos Con los de nuestro ser superior Perdón a los que me pidieron la información De los chakras Si no se las he mandado Y esta meditación Lo que nos va a hacer Es conectar con nuestros chakras Nos va a familiarizar Con la energía de nuestros chakras Nos va a ayudar a equilibrar A armonizar Y liberar toda la energía Que pueda estar ahí Distorsionada Atrapada Generando cualquier tipo de problema Y aparte La combinación que hice Junto con la canalización Del arcángel Miguel Nos ayuda a abrir Lo que él llama Los siete sellos Hice un programa también De los siete sellos Hace poco Desde la perspectiva De Tobías Y él habla De los siete sellos Desde otro punto De vista Diferente Pero también Es un hecho Que los siete sellos Representan La propia energía De los siete chakras También O están Ligados O relacionados Con los siete chakras Entonces Vamos a hacer Esta combinación Que siento que va a ser Muy poderosa Yo ya prendí mi velita Puse mi incienso Aunque en realidad Yo voy a guiar la meditación Y no la voy a hacer Si todavía No han prendido su velita Y puesto su incienso Si es que les gusta Pues háganlo Como les dije No es algo necesario Ni indispensable Pero bueno Siempre ayuda A enfocarnos En lo que vamos a hacer También les quería comentar Que habíamos quedado La vez pasada Que íbamos a hacer Las meditaciones Del ejercicio De fusión mental Con el ser superior En el programa De Meditando Juntos Creo que no es Una buena idea Porque es un proceso Individual En el que cada quien Tiene que ir Haciéndolo a su paso Pero lo que voy a hacer Es grabar las meditaciones Y las voy a subir Al canal de Rescaendaya Radio En iVox Y entonces Ahí las van a poder Ustedes bajar O escuchar Para que estén ahí Esas meditaciones Y ustedes las puedan Ir haciendo Junto con el ejercicio De fusión mental Aunque no las hagamos Juntos los lunes Porque cada quien Va a ir a su paso Al menos Van a tener ahí La guía Para que sea más fácil Hacer el ejercicio Entonces Yo me voy a dar A la tarea Esta semana De irlas grabando Y les voy a ir avisando O bueno Vayan checando En el canal De la nueva luz Radio En iVox O Rescaendaya Radio Y ahí van a Estar en la En la sección De meditando juntos Para que todos Tengan la oportunidad De hacer Este ejercicio De fusión mental Con el ser superior Y quienes no Escucharon el programa De fusión mental Se los recomiendo Mucho Es un ejercicio Muy poderoso También Y como van a estar Las meditaciones Grabadas Pues les sugiero Que Que se pongan Ahí a checar El dato Para que puedan Hacerlas Junto con el ejercicio Y en el programa Dicen Donde pueden Encontrar el ejercicio También En la página De Rescaendaya www.lanuevaluz.net En la sección De artículos Varios autores En Las Aries Ahí está el ejercicio Fusión mental Con tu ser superior Bueno pues Nuevamente Iniciaremos Nuestra meditación Con las sugerencias Especiales De Que se pongan Lo más Cómodos Posible Pueden estar Sentados En flor de loto Pueden estar Sentados En una silla Pueden estar Acostados En el piso En su cama No importa El chiste Es que estén Cómodos Con la columna Lo más recto Posible Para que la energía Fluya mejor Nuevamente Les voy a Recomendar Que Sean Conscientes De su respiración De cada inhalación De cada exhalación Para que permitan Que su energía Divina Su presencia Pueda estar Junto con ustedes En este ejercicio De meditación También Recuerden Que la mente Siempre va a querer Llevarnos A 20 lugares A 20 pendientes A mil cosas Que hacer No le hagan caso Permitan que llegue Un pensamiento Y después De que llegue No le den seguimiento No sigan El pensamiento Y esperen A que llegue otro Y así sucesivamente Nos vamos a ir Uno tras otro Pero No le damos seguimiento Y entonces La mente Tiende a relajarse Y como son Meditaciones Guiadas Es mucho más fácil Seguirlas Sin que la mente Nos esté Ahí metiendo Paja ¿No? Como siempre Bueno Pues Comiencen Por tomar Varias respiraciones Profundas Relajando Todo su cuerpo Respira Profundamente Y deja ir Pensamientos Sentimientos Preocupaciones Pendientes Y solo enfócate En este lugar En este momento Y descansa Respira Respira profundo Nuevamente Y siente Percibe Imagina O piensa Que de la base De tu columna vertebral Surgen raíces Que se extienden Profundamente Dentro de la tierra Profundamente Dentro de la tierra Y cuando exhales Imagina Que despides Todas las tensiones Todas las toxinas De tu cuerpo Por tus raíces Hacia la tierra En donde son Recicladas Permite Permite Que tus raíces Profundicen Todo lo que Le sea posible Y en cada Exhalación Sigue Despidiendo Tensiones Estrés Toxinas De tu cuerpo Sigue Respirando Consciente De cada Inhalación Y cada Exhalación Ya ahora Que tu cuerpo Se siente Más liviano Y abierto Revierte El proceso Y comienza A extraer Energía De la tierra La energía Terrestre Es reparadora Y nutritiva Continúa Exhalando Tensiones Y toxinas E inhalando Esta reparadora Energía Terrestre Siente Cómo se Acumula Esta energía En la base De tu columna Virtiéndose En un centro De energía De color rojo Que se llama Chakra Raíz O centro Base Visualiza La energía De este chakra Como luz roja Que brilla En tu cuerpo El chakra Raíz Es el asiento De tu seguridad Y tu estabilidad Y tu estabilidad Cuando está abierto Y fluye Estás afinado Con tu más profundo Sentimiento De la pertenencia De la seguridad De estar a gusto De estar a gusto En el mundo Y dentro De tu cuerpo El chakra Raíz Ancla Tu ser físico Con la fuerza De vida De la tierra Y te da Estabilidad Cuando este chakra Está funcionando Apropiadamente Y en equilibrio Tendrás más vitalidad Valor Y autoconfianza Te ayudará A liberar Tus viejos asuntos De supervivencia Y escasez Y a penetrar En tu cofre Del tesoro De la abundancia Toma una respiración Profunda Y en silencio O en voz alta Expresa Yo vivo Estoy accediendo E integrando Ahora El poder De la unidad Y la unicidad Y mi conexión Con la tierra Y toda la abundancia Respira profundo Usando tu visualización O tu imaginación Observa la esfera De luz Que representa Tu chakra raíz Comenzando a girar Más y más rápido Haciéndose más liviana Y brillante Hasta que explote En un sol radiante Y un rayo de luz Se mueva Desde el primer chakra Hacia el segundo Localizado justo Abajo del ombligo Repite Soy uno Soy una Con la fuente Del creador divino Respira profundo Respira profundo Y el sexual Y el sexual Siente como brilla Con una luz Anaranjada Cuando este chakra Está abierto Eres capaz de experimentar Eres capaz de experimentar Te sintonizas Te sintonizas con la sabiduría De la mente De tu alma En lugar De la mente Del ego Y gradualmente Y gradualmente Todos los patrones De pensamiento Autolimitantes De la mente Subconsciente Son reemplazados Con la autoconfianza Y la estabilidad Emocional Recuperas Tu poder personal Conforme aprendes A crear júbilo Paz Y prosperidad En lugar de miedo Y limitación Toma una respiración Profunda Y afirma Yo siento Yo estoy accediendo E integrando ahora El poder de la pasión Con el espíritu Como mi director Mi deseo Y mi elección Es crear júbilo Paz Y prosperidad Y disfrutar Y compartir Con otros Respira profundo Y observa La esfera de luz Que representa Tu segundo chakra Comenzando a girar Más y más rápido Haciéndose Más ligero Y brillante Hasta que exploten Un sol radiante Y un rayo de luz Suba hacia arriba Desde el segundo chakra Al tercero Plexo solar Y repite Yo estoy completo Completa Dentro de mí mismo Dentro de mí misma Respira profundo Sin darte prisa Inhala la energía De la tierra Hacia el chakra Del plexo solar Es tu punto De conexión Con la voluntad Y con tu poder Personal Imagina una palpitación Amarilla y cálida En tu plexo solar Recuerda que eres Fuerte Sano Y capaz de hacer Todas las cosas Para las que viniste A esta vida De un modo sagrado Y animoso Este es el asiento De tu ser físico Mental Cuando este chakra Comienza a girar En armonía Y solo quedan Pocas energías Discordantes Regresa Tu autoestima Tu conocimiento Se convierte En sabiduría Y claridad De pensamiento Recuperas El autocontrol Y te conviertes En el maestro De tus deseos Aprendes A establecer Límites Y a honrar Los límites De otros Conforme atraes La energía De la fuente Universal De sustancia De vida Y de tu propia Presencia divina En lugar De penetrar En las energías De aquellos A tu alrededor La activación De tu poder Solar Comienza En este punto Toma una respiración Profunda Y afirma Yo estoy Accediendo Ahora A mi centro De poder Personal Y yo tomo Control Sobre mis Emociones Yo soy El maestro De mis deseos Yo establezco Límites Claros Y definidos Respira Profundo Y observa La esfera De luz Que representa Tu tercer Chakra Comenzando A girar Más Y más Rápido Volviéndose Más Ligera Y brillante Hasta que Explote En un sol Radiante Y un rayo De luz Se mueva Desde el tercer Chakra Hacia el cuarto El chakra Del corazón Repite Yo soy El poder El poder El chakra El chakra El chakra Del corazón Es el centro Del amor Y de las emociones Dentro de tu cuerpo Conéctate ahora Con tu naturaleza Amante La fuerza Y la ternura De tus sentimientos Recuerda Que eres un ser De amor Nacido En este mundo Para sentir amor Para darlo Y para recibirlo El chakra Del corazón Es un portal Hacia los chakras Superiores Que te conecta Con el ser De tu alma Y el ser De tu espíritu Cuando el chakra Del corazón No está equilibrado O está mayormente Cerrado Funcionarás Principalmente Como un ser humano De instintos Gobernado Por los tres Chakras inferiores Del ser físico Conforme equilibras Las energías Del corazón Mente Emociones Los centros De energía De vida Y amor Del cuerpo Penetrarás En la fuerza Del amor Incondicional De la mente De Dios Liberarás Rápidamente Todas las energías Y patrones De pensamiento Que se manifiestan Como celos Envidia Egoísmo Culpa O sentimientos De devaluación Conforme enciendas La flama trina De voluntad divina Sabiduría Y amor Comienzas A desarrollar Una naturaleza Compasiva Y una unidad Con la vida Y todas las cosas Toma una respiración Profunda Y afirma Yo amo Yo ahora Activo Mis centros Emocional Y de fuerza De vida solar Yo recibo Y proyecto Solo energía De amor Y luz Yo abro Mi corazón Al flujo divino Del espíritu Respira Respira profundo Y observa La esfera de luz Que representa Tu cuarto chakra Comenzando a girar Más Y más rápido Volviéndose Más ligera Y brillante Hasta que exploten Un sol radiante Y un rayo De luz Suba Desde el cuarto chakra Hacia el quinto chakra El chakra De la garganta Repite Yo soy amor Universal Respira Profundamente Ahora deja Que la energía De la tierra Se eleve A tu garganta Y a tus oídos Imagina Que brilla Dentro Una luz Azul celeste El chakra De la garganta Gobierna El habla Y la escucha La veracidad Y la espontaneidad El chakra De la garganta Está conectado Con el plano Astral Emocional O mental Plano Causal Dependiendo De las frecuencias Vibratorias De los pensamientos Y las palabras Que proyectes Esto puede parecer Confuso Sin embargo Debido a que Tú creas Tu propia Realidad Con los patrones De frecuencia Que irradias La ley De atracción Se asegura De que las frecuencias Inferiores Que envías Atraigan energías Del plano Astral Y las más altas Entrarán a los planos Mentales De conciencia El proceso De ascensión Implica la maestría Del plano físico El plano astral Emocional El plano mental Y eventualmente De las dimensiones De las dimensiones Superiores La comunicación El poder De la palabra Hablada Es una de las herramientas Más importantes En el plano físico Cuando comiences A usar El lenguaje Del amor Y la luz Y hable El alma Siempre Hablarás Tu verdad Más elevada Serás Expresivo Y creativo En palabra Escritura Y te volverás Proficiente Para manifestar Tu visión Para el futuro Toma una respiración Profunda Y expresa Yo hablo Yo estoy accediendo Ahora a mi centro De poder De la voluntad A través del poder De la comunicación Y la autoexpresión Yo hablaré Mi verdad Con integridad Y discernimiento Respira profundo Y observa Como la esfera De luz Que representa Tu quinto chakra Comienza a girar Más y más rápido Volviéndose Más ligera Y brillante Hasta que explote En un sol radiante Y un rayo De luz Suba Desde el quinto chakra Al sexto Tercer ojo Y repite Yo soy Expresión Perfecta Respira profundo A continuación Lleva la energía Hasta el centro De tu frente Allí está Tu tercer ojo El asiento De la conciencia Expandida De las percepciones Siente Siente como brilla En tu frente Un punto De luz Azul Violacio Índigo Recuerda Que al vincularte Con este chakra Puedes despertar Tus percepciones Extrasensoriales Ver Oír Y sentir Otras realidades El tercer ojo O chakra Del entrecejo Abre la puerta A los sentidos Internos Primero conectándote Con tu ser inconsciente Mente subconsciente Y gradualmente Con tu ser superior Conforme se le permite A la sustancia De luz cósmica Pura De la mente De Dios Entrar y activar Tu conciencia divina Te moverás A través de los susurros De la intuición Hacia el saber Que estás siendo guiado Inspirado Por el espíritu Nuevo conocimiento Ideas creativas E inspiración Desde los planos mentales E intuitivos superiores Serán accesibles Para ti Conforme limpies Las distorsiones No le temas A las energías Aparentemente oscuras O formas de pensamiento Que flotan En tu conciencia O ante tus ojos Durante la meditación Ya que son Tus propias creaciones Que se colocan Enfrente Para ser sanadas Y transmutadas Hacia la luz El amor Es la fuerza dinámica Cohesiva De la creación Y cuando el amor Brilla Sobre una frecuencia De pensamiento Mal calificada Esta es iluminada Y eventualmente Transmutada Toma una respiración Profunda Y afirma Yo veo Yo estoy ahora Accediendo al poder De mi mente intuitiva Yo tengo Introspección clara Y escucho Atentamente Conforme penetro En mi sabiduría Interna Y en la sabiduría De mi ser superior Respira Profundamente Y observa La esfera de luz Que representa Tu sexto chakra Comenzando a girar Más y más rápido Volviéndose Más ligera Y brillante Hasta que exploten Un sol radiante Y un rayo De luz Suba Desde el sexto Chakra Al séptimo Afirma Yo soy Un instrumento Perfecto De claridad Y sabiduría Respira Profundo Ahora Deja Que la energía De la tierra Se eleve Hasta lo más alto De tu cabeza Ahí está El chakra De la corona Que te conecta Con tu conciencia divina Con tu conciencia De Dios Céntrate En este punto Y sigue respirando Suave Y rítmicamente Imagina una luz violeta Que vibra Dentro del chakra De la corona E irradia A partir de él Y permite Que la energía Aumente Su intensidad Cuando el chakra De la corona Está activado Se abre El sendero A tu ser espiritual Y la sabiduría Los regalos Y el tesoro Almacenados Con tu divina presencia Estarán disponibles Para ti Conforme demuestras Que estás listo Para vivir E irradiar Amor Y luz Y verdad Serás bañado Con un flujo Inagotable De atributos Y virtudes De los doce rayos De la conciencia De Dios Toma una respiración Profunda Y afirma Yo accedo ahora A mi poder espiritual Y a mi conexión Con mi divina presencia Que es mi centro De iluminación Inspiración Y sabiduría Respira profundo Y observa La esfera de luz Que representa Tu séptimo chakra Comenzando a girar Más Y más rápido Volviéndose Volviéndose Más ligera Y brillante Hasta que exploten Un sol radiante Y un rayo de luz Suba desde el séptimo chakra Hacia la estrella del alma Respira Respira profundo El chakra De la estrella del alma Está Arriba De tu corona Unos sesenta centímetros Afirma Yo me conecto Y estoy en alineación Con mi puente arcoiris Con mi conciencia De unidad Por lo tanto Yo transmuto Todas las energías Mal calificadas Conforme me muevo Más allá De la ley del karma Hacia un estado De gracia Respira profundo Y visualiza La columna de luz Que te conecta Con tu ser divino Volviéndose Más y más ancha Hasta que forme Una corona de lotos En tu cabeza Obsérvala Limpiando Todas las distorsiones Y estática De tu conexión divina Con el espíritu Para que los patrones De frecuencia De la luz divina La voluntad divina Y la sabiduría divina Fluyan libremente Desde nuestro Dios Padre-Madre Y desde ti Hacia el mundo Afirma Yo soy uno Con la fuente divina Respira profundo Visualiza la energía De la cimentación Que se eleva Desde el centro De la tierra Moviéndose sucesivamente A través de todos Los chakras Para luego surgir Por la parte Más alta De tu cabeza En un gran chorro De luz líquida Observa Como fluye Derramándose En cascada A tu alrededor Como una fuente De luz Como limpia Y purifica Tu cuerpo Equilibrando Y armonizando Todos tus chakras Sigue respirando Suave Y rítmicamente Percibe Todos tus chakras Llenos de luz Enfoca tu conciencia En el chakra De la corona Y siente Percibe Imagina O piensa Que de tu chakra De la corona Salen filamentos De luz Ramas de energía Que brotan Desde lo alto De tu cabeza Conectándote Con la luna El sol Los planetas De nuestro sistema Solar Las estrellas Y el cielo Siente que esa energía Como una cascada Se vuelca por esas fibras Llenando tu chakra De la corona De modo tal Que lo hace brillar De luz celestial Chakra por chakra Deja que la energía Se vierta por tu cuerpo Hacia abajo Tal como antes La dejaste ascender Deja que llene de luz Tu tercer ojo Tus oídos Tu garganta Tu corazón Tu plexo solar Tu centro creativo sexual Tu chakra raíz Siente como se vierte Por tus raíces Entrando a la tierra De modo tal Que también el planeta Comienza a brillar Con más potencia Ahora Las energías Del cielo Y la tierra Fluyen por cada chakra Entretegiéndolos Y vinculando tu cuerpo Con el universo Siente todos Tus chakras Al mismo tiempo Siéntete Como un arco iris De luz viviente Conectado Con el universo Y con el creador Conectado Con la tierra Y cimentado Enfócate En tu respiración Siente tu cuerpo Cuando estés listo Cuando estés lista Vas a abrir tus ojos Los voy a dejar Con un poco de música Y volvemos Con un poco de música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!